digna calle y los razones que la motivaron para renunciar a la segunda vicepresidencia del congreso la ahora es integrante de la mesa directiva del parlamento explicó las razones que la orilló a dejar su cargo frente a la crisis política y social que atraviesa el país ante las continuas manifestaciones la renuncia de digna calle sorprendió a muchos durante la última sección del pleno luego que anunciara que es deja su cargo a la segunda vicepresidencia del congreso motivada por diversos factores uno de ellos el rechazo del parlamento al adelanto de elecciones para este 2023 a través de una entrevista que brindó para rpp noticias la legisladora comentó que fue lo que la orilló a tomar esta decisión que ha puesto en jaque al congreso frente a la crisis social y política que sufre el país ante esto la congresista mencionó que muchos parlamentarios no tienen capacidad de desprendimiento para renunciar a sus intereses en pro de una solución tras diversas paralizaciones que cada día impactan en forma negativa en la economía digna calle también cuestionó a sus colegas de no tener voluntad política para aprobar el proyecto constitucional del adelanto de elecciones para este 2023 para ella el congreso también tiene responsabilidad en la crisis que está enfrentando el país desde el 4 de enero cuando se reanudaron las propuestas uno viene al congreso a servir al país y no a servirse de él sentención además digna calle mencionó que la presidenta dina boluarte debe dar un paso al costado y renunciar a la presidencia para convocar a elecciones generales por otro lado recordó también el proyecto de ley que presentó en abril del 2022 para realizar el adelanto de elecciones buscando evitar que la situación siga escalando sin encontrar respuesta alguna las autoridades se aferran al poder y el país sufre en lo social y económico agregó alejandro cabero el congresista de avanza país expresó que digna calle hace tiempo debió dejar su cargo la primera vicepresidenta del congreso isle y legisladora de la bancada de fuerza popular marta mollano habló sobre la renuncia de la congresista digna calle se expresó diciendo que la renuncia de la señora digna calle no produce ninguna crisis y cedes de y se discrepa y se debate acá se asiste a los plenos de manera presencial a eso estamos obligados como miembros de la mesa directiva lo digno hubiera sido que lo haga en un pleno seguimos indicó la congresista marta mollano esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima